Charlie Hannam y Rami Malek estelarizan una nueva versión de un clásico de aventuras de los años 70, Papillon, la gran fuga. En 1973, Papillon, épica novela autobiográfica de Henry Charrier, fue llevada al cine en una espectacular producción hollywoodense. Contaba con la experta dirección de Franklin Schaffner, un robusto guión adaptado y una tremenda pareja de intérpretes principales, el legendario Steve McQueen y el irresistible Dustin Hoffman. Ambos entregaron desempeños memorables. Ahora Charlie Hannam retoma el papel de Steve McQueen, un ladrón injustamente acusado de homicidio y enviado a la colonia penal de la Guyana francesa. Rami Malek, el Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, encarna a Louis Dega, quien forja una alianza con Papillon en medio de circunstancias extremas. Todos los elementos esenciales que hicieron grande a la primera versión se mantienen aquí. La denuncia a un sistema carcelario inhumano y la celebración de la amistad, la lealtad y el espíritu de supervivencia. No obstante, las implicaciones más profundas y tocantes de la trama no repercuten en el alma del espectador, sino que van y vienen como si nada. La cámara muestra un calvario de sufrimiento e injusticia y lo registra con frialdad, sin provocar participación emotiva. La fotografía eso sí es hermosa, las actuaciones son atinadas, pero no generan empatía. Es mejor no conocer la edición de 1973, cuya superioridad es abrumadora bajo todo punto de vista. Esta vez hay más detalles violentos y efectistas, pero faltan escenas clave que no se pueden omitir sin restarle vigor y claridad al conjunto. Cada vez que el director Michael Noer se aparta un poco del guión original estropea alguna situación, simplifica demasiado los hechos o peor, confunde su significado. Quizá ninguna película debería ser juzgada a partir de una comparación con otra, pero en el caso de refritos innecesarios como Papillon, estas comparaciones son inevitables. No es justo que un vibrante clásico sea reducido a un pasatiempo regular. Calificación 6. La participación 6.